La obra del pintor Saturnino Herrán cobró vida en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas durante el espectáculo de clausura del 46º Festival Internacional Cervantino, a cargo del Ferial de Aguascalientes. Danza, teatro y música, acompañado de imágenes de sus obras en una pantalla, fueron los recursos que decenas de artistas emplearon la noche del domingo para mostrar a los asistentes la grandeza del pintor hidrocálido, que se caracterizó por plasmar las tradiciones mexicanas. Así, el baile entre las musas, que fueron motivo de inspiración de sus obras, fue una constante en la presentación, las cuales giraron en torno a los caballetes en donde Herrán, amigo inseparable de Ramón López Velarde y Manuel M. Ponce, las pintaba hace más de un siglo. Uno de los números fue en alusión a la leyenda de amor de los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl. Entre las obras de Herrán se encuentra dicha leyenda, así como la criolla del rebozo, mujer en Tehuantepec, y la serie de criollas, siendo todas ellas las protagonistas de los diferentes bailes acompañadas por un gran grupo de músicos. La pintura nacionalista de Saturnino Herrán, considerado precursor del muralismo, también se mostró a través de danzas de los aztecas, luego otra de conquistadores y frailes, y finalmente una mezcla de los originarios de ambas tierras, en referencia al origen de los criollos. Con la dirección de Rubén Isauro del Toro, el ferial de Aguascalientes mostró las distintas danzas mexicanas en las cuales las bailarinas y bailarines lucieron diferentes trajes típicos multicolores, los cuales brillaron en el escenario, mientras que en el cielo lo hicieron los fuegos artificiales que marcaron el final del festival más importante de Latinoamérica.